El 125 es más o menos una tendencia en el piso de la curva, pero esto ya es bastante alto. Hay muchos puntos que están cerca de 100 y por sobre 90 o 200. Para resumir, aquí están los resultados de remédio otra vez, con riesgo de secar. Y a través de esa regresión, que es significativa, uno puede calcular los kilos de... O sea, para determinada dosis de nitrógeno, ¿qué porcentaje de rendimiento se alcanza? En este ejemplo, con 120 kilos, alcanza el 96% del rendimiento. Hay que considerar que hay un error, por lo tanto, es como decir casi 100. Bueno, este tipo de dosis han sido recomendadas previamente en la zona sur, el trabajo que hicieron acá en línea, cierre y colaboradores. Y refleja en que los dosis están por ahí más o menos. ¿Ya? Esto concuerda también con los estudios de mineralización que hicieron en el año 2009-2010, en distintas localidades y bajo distintos niveles de fertilización. Y me indica que los rangos de mineralización van entre 100 y 250 kilos. ¿Ya? En una mineralización potencial. Que podría estar disponible durante el ciclo ejecutivo. ¿Ya? Esto también concuerda con la absorción de nitrógeno que podrían tener el yaquí, o el currán, o el riego, o el riego, o el riego, cuando a los testigos sin aplicación nitrogenada, o cero, calculaban una absorción en base a una concentración que es típica de 1,5% aproximadamente. Eso me da, sería un indicador de lo que sin fertilización están absorbiendo los cultivos. 150, o 120, o 50. O sea, hay una cantidad de nitrógeno que está disponible durante la temporada de cultivos, aparte de fertilizados. Bien, eso era nitrógeno y ahora entramos a la fertilización fosforada. El mismo esquema de presentación. ¿Ya? La misma variedad. Y con fósforo, en el caso de yaquí, no hubo efecto de glucosis fosforada. Hay una tendencia a aumentar, pero esta no fue significativa. Y el nivel de fósforo de olsen fue de 7,8 o 4,4 millones. En el currán que ocurrió lo mismo, no hubo un efecto significativo. Si hay una tendencia, pero no hay efecto de glucosis fosforada. Bueno, y aquí ya el fósforo de olsen era un poco más alto. En el revés, bueno, había ensayos caídos. Parece que no. Y las fotos del cero, 150, 300. Y la traducción del cero, en el final, muestran que están más o menos parecidas. Igual hay que tener cuidado al mirar fotos, porque no todo es un poco más a mi alcance. Pero más que nada, con cero se veía bastante bien instructivo igual. El currán 2008-2009, como en el caso del nitrógeno, el regimiento comercial no fue significativo en esa localidad. Bueno, tenía 74 partes por millón. No concuerdo con eso. Los muertos, si hubo un efecto significativo, 4,3 partes por millón. Hay un bajo nivel de estimulidad. Pero o lo no hubo un efecto significativo con 12 partes por millón. Y el Oro no hubo un efecto significativo con 12 partes por millón. ahí hay algo que está limitado en parte de la fertilización por lo nuevo no fue significativo ni así que no hay ppm extraño con ese nivel de ppm no haya respuesta algo hay ahí aparte de el agua supongo que el agua está limitando la temporada el máximo lo alcanza con 150 kilos por lo nuevo aquí con 300 kilos hay respuesta más clara los muertos bueno hay una tendencia a aumentar pero no es significativo y bueno una buena cantidad de post-proces disponible temporada 2011 que es lo que vimos recién y bueno ahí está otra vez todas las líneas que se cruzan entre esta localidad y otra vez analizando el tipo de forma porcentaje de rendimiento alcanzado hay que bueno importante no es que similarmente al nitrógeno con cero dosis de fósforo lo menos que se alcanza en estos ambientes bajo este bajo este rango de rendimiento lo menos que se alcanza el 60% de los rendimientos según el potencial de cada productor bueno dependiendo de localidad y disponibilidad hay algunos que están en el 80% sin foco pero la línea base me indica que con 150 ya estoy alcanzando el 80% con 300 ya llego casi 85 casi 90% del rendimiento por lo tanto no es necesario aparentemente aplicar más allá para esos rendimientos con 300 ya estamos cerca de 100 fertilización potásica el mismo esquema de presentación en el antiguo bueno hay efectos de los 3 dosis no se diferencian entre sí 18 sin potasio con el gas y el nivel de potasio disponible para el porcentaje de lumen urranque el máximo rendimiento fue con 55 o sea salieron con 300 kilos de potasio y el nivel de disponibilidad de potasio las fotos para que tengan una apreciación de cómo estaba el ensayo bueno que hubo efecto aquí se nota más se nota sin prevista que quería menos biomasa aérea en comparación a los otros entre estos otros ya le he escuchado no se presenta mucho la diferencia lago Rampo de 2009 de 2008 efecto significativo es en la concentración de potasio los muermos este no fue significativo Puerto Nuevo aquí la mayor se presenta en 450 Panguipuñi Puerto Nuevo los muermos y lo que vimos recién temporada 2011 el enkiwa urranque y todos los datos presentados de potasio y otra vez en una forma de presentación con cero fósforo o sea con cero potasio en este caso el mínimo que se alcanza es de 40% del rendimiento brutal para esa localidad y bueno ahí van aumentando es más amplia la respuesta en el caso de potasio la diferencia de nitrógeno y poco y con 150 ya estamos alcanzando el 80% del rendimiento y 300 también aquí hay una expresión de los datos y esto me está indicando que las cosas deberían estar por ahí volviendo a los resultados de de purranque y el kiwa que son de se alcanzaron altos para el caso de purranque tenemos que con 120 se alcanza el 95% del rendimiento y con 280 aproximadamente se alcanza el mismo porcentaje del rendimiento que es lo que está reflejado aquí con esa dosis el 24 de 4 de 1% 280 25% celular el análisis de regresión conclusión a partir de los resultados de las tres temporadas de los procesos tecnológicos de la papa se concluye que consistentemente este estudio ha demostrado que independientemente de la variedad la localidad o en temporada el cultivo de papa no requiere dosis superiores a 150 kilos por hectárea para alcanzar el rendimiento potencial en cada ambiente que puede secar a la mayor parte de las veces además a través de las distintas temporadas y localidades de las condiciones de estos ensayos es posible concluir que estos genotipos no requieren dosis superiores a 300 kilos de fósforo o 300 kilos de potasio para producir por sobre el 80% el alcanzado que en la zona centro-sur de Chile con las variedades Caru y Patagonia y Iña es posible alcanzar como mínimo el 60% del rendimiento de papa comercial sin la aplicación de nitrógeno fósforo y como mínimo el 40% sin la aplicación de potasio sin embargo es necesario recalcar que una recomendación óptima para cada localidad solo se puede lograr obteniendo información pre como ejemplo la química del suelo que ya lo sabemos todos el rendimiento que vamos a alcanzar cuál es nuestro techo eso va a terminar la demanda de nutrientes el historial del manejo del potrero bueno que tiene que ver más que nada con el objetivo que se sobo o que qué manejo le está moviendo al suelo si está muy degradado o no por ejemplo y el objetivo productivo que está relacionado también con los rendimientos que vamos a tener según los objetivos bien eso todo gracias gracias gracias